Wow, no existen palabras pa' decir lo que ha pasado El brillo que tienes y la gracia está a tu lado No pueden creer lo mucho que has cambiado Todos dicen wow, wow, todos dicen wow No existen palabras pa' decir lo que ha pasado El brillo que tienes y la gracia está a tu lado No pueden creer lo mucho que has cambiado Todos dicen wow, wow, todos dicen wow Dime que tuviste pa' fijarte en mí Y habiendo otros, me elegiste a mí Sin embargo hay gente que me juzga a mí No ven la viga que hay en su ojo y ven la paja que hay en mí Errores de efecto que soy imperfecto como todo ser humano Las cosas que he hecho y no soy deshecho porque me cubre tu mano Aquel que me diseñó, dijo persigue tus sueños Molestate algún pequeño, te laverás con mi dueño Siento de personas cantando los coros de nuestras canciones Tamaño gigante pero muy gigantes son las bendiciones Y eso que no han visto na' La obra que empezó la terminará Mi casillo servirá en más Jehová Wow, 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 wow Wow, no existen palabras pa' decir lo que ha pasado El brillo que tienes y la gracia está a tu lado No pueden creer lo mucho que has cambiado Todos dicen wow, wow, todos dicen wow Muchos se quedaron boquiabiertos Cuando todos vieron como yo resucite entre los muertos Los cielos abiertos, la lluvia, bendición, ya no hay desierto Ya no vive en defensa con boli y tu gracia me tiene cubierto Ya no soy yo pa' corabillo, sin tener collares ni anillos En el pasado era un mendigo, ahora soy príncipe de un castillo Y vivo agradecido porque él vino a rescatarme Él está conmigo, por siempre voy a adorarle Los que no creían en mí, ahora dicen wow Los que se burlaban de mí, ahora dicen wow Ellos se preguntan qué rayos a ese le ha pasado Y la respuesta es sencilla, es que Cristo va a llegar wow Wow, no existen palabras pa' decir lo que ha pasado El brillo que tienes y la gracia está a tu lado No pueden creer lo mucho que has cambiado Todos dicen wow, wow, todos dicen wow No existen palabras pa' decir lo que ha pasado El brillo que tienes y la gracia está a tu lado No puedes creer lo mucho que has cambiado Todos dicen wow, wow, todos dicen wow Wow, 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 wow Vivo bendecido, wow Mr. Fonsi, Manny Montes A fuego en Bel Uh-huh Yeah Yeah A fuego en Bel 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 Gracias por ver el video